en memoria de mí y les dijo intensamente he deseado comer esta pascua con ustedes antes de padecer lucas 22 15 la cena del señor es un memorial pero obviamente también es una cena ya que es un sacramento es una comida diferente a cualquier otra que se haya celebrado antes qué maravilloso es que podamos comer con él así como juan recostó su cabeza sobre el seno de cristo así podemos comer con el señor jesucristo la gran pirámide fue construida para honrar a un hombre hasta su eterno recuerdo puedes recordar su nombre fue el poderoso jufu el tag mahal es quizás el edificio más hermoso construido se necesitaron 20 mil personas durante 22 años para construirlo es un lugar magnífico fue construido por shah jahan para conmemorar y hacer recordar eternamente a su hermosa y joven esposa cuyo nombre no es recordado por la mayoría de nosotros nuestro señor jesucristo sin embargo nos dejó un memorial muy simple diminuto en comparación la última cena sin embargo cuando las estrellas hayan ardido en el cielo cuando haya llegado el fin de todas las edades cuando la gran pirámide se haya convertido en polvo este memorial todavía se conocerá y todos los que lo vean sabrán exactamente quién es el que debe recordarse en la sencillez del pan y el vino de la cena del señor pregunta para reflexionar cómo nos beneficiamos espiritualmente de la cena del señor traducido por canal edificando de james kennedy ministries y